Dice el filósofo francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Muy parecido a la película Coco, no sé si la han visto. Y hoy celebramos nuestros fieles difuntos. Y el hecho de venir a los cementerios, es más que recordarlos, es más que cantar recuérdame, sino que es un acto de fe. Cuando yo vengo, estoy creyendo en la Jesucristo, creyendo que es la vida eterna. Es un acto de fe porque como dice la segunda carta de San Juan, la segunda lectura de hoy, es recordar que somos seres que trascendemos, que pertenecemos al cielo y esa es nuestra morada. Por eso hoy, al visitar nuestros difuntos, le pedimos al Señor por su descanso eterno y pedimos al Señor también que aumente nuestra fe, para recordarnos que estamos de paso aquí en la tierra y que nuestro futuro es el cielo.